Y ella es flama que se eleva Y es un pájaro a volar En la noche que se encendió Estrella de oscuridad Que busca entre la tiña La dulce hoguera del beso Quema el amor en sus labios El infierno es este cielo Quema el amor en sus labios 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 Quema el amor en sus labios